Anda, señorita, he cumplido con mi deber de policía durante 15 años de servicio, señorita. ¿Qué pasó una vez que ocurre el accidente? Yo he quedado cuadrapléjico, señorita, cuadrapléjico. Yo no siento nada de los hombros hacia abajo. Y estando de servicio con el primer vicepresidente del Congreso, en ese entonces el doctor Pablo Estrabarado, yo he quedado con secuelas, señorita. Una cosa es, he quedado con un dolor neuropático grave a raíz del accidente. Yo siento dolores muy fuertes, señorita, en todos los brazos, en toda la espalda. ¿Y cuál fue la respuesta de la institución en ese momento, en el 2005? Bueno, yo me vengo tratando en el hospital, señorita, y para este dolor que yo tengo, me vengo suministrando tramadol, cabalpentine, clomipremina, que son drogas, señorita, derivadas al opio. Y yo tengo muchas, y esas pastillas me están causando muchos trastornos, muchas secuelas. Entonces yo he pedido, señorita, yo por raíz, por mi propia iniciativa he pedido que me evacúen al extranjero. Pero sin embargo, señorita, uno tiene que ir a pelear al hospital de policía para que muevan tu documento, porque si no, no lo mueven. ¿Hace cuánto lo han solicitado? Yo le he solicitado el año 2011, he solicitado que me vacúen al extranjero. Ni un trámite para que te vacúen al extranjero por motivo de salud. Mire, ya son dos años que ha pasado, señorita, y hasta ahora no me firma mi resolución, pese a que el FOSPOLI ya ha aprobado el presupuesto, ha aprobado mi viaje, pero sin embargo no firma mi resolución. Claro, falta solamente la autorización para que usted pueda realizar ese viaje. ¿Cómo está viviendo en estos momentos, señor ponciano? Bueno, con respecto a la salud, señorita, una cosa más. Nosotros, como discapacitados, necesitamos algunos biomédicos que el hospital no nos da, que el FOSPOLI no nos da, señorita, bolsas urinarias, sondas, que yo las tengo que comprar, las bolsas urinarias, señorita, que las tengo que comprar, que en muchos casos estas bolsas urinarias, señorita, tengo que lavarlas, tengo que echar la energía para volverlas a reutilizar, porque el hospital no me da, señorita. No me da, y eso es algo injusto, y uno tiene que ir a pelear allá, señorita. Para hablar con el gerente del FOSPOLI, para hablar con el directorio del FOSPOLI, señorita, los jefes quedan en un segundo piso y uno no tiene acceso, señorita, para poder subir. Es una escalera que uno no tiene acceso. Usted estaba en servicio al momento del accidente. Yo estaba en servicio, señorita. Y es por eso que le corresponde la cobertura total de todos estos gastos. No puede estar sacando el bolsillo para poder comprar. Señorita, hay leyes que nos amparan. Hay una ley que protege al discapacitado de la PNP y de la Policía Nacional, de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, donde dice que todos los biomédicos, todas las medicinas, todos los exámenes, todo lo que diga la Junta Médica, que se puede tratar en el extranjero, el Estado corre por cuentas, porque nos corresponde por derechos, porque yo he puesto el pecho por mi institución. Yo me he enfrentado a balazos a delincuentes, señorita. Yo he puesto riesgo en mi vida. He dado mi integridad física, señorita. Es más, trabajando para el Congreso de la República, con la única intención, señorita, de realizar injunciones como deben ser. ¿Le dieron alguna indemnización? Señorita, me debieron pagar mi seguro de vida. Que solamente asciende, señorita, 15 unidades impositivas tributarias. ¿Cómo es posible que la vida de un policía o de un miembro de las Fuerzas Armadas valga 50 mil soles, señorita? Y en ese entonces me dieron solamente el 20%. Me dieron una indemnización con una UIT del año 93, señorita. Y ahora tengo que hacer un juicio al Estado, a la Policía Nacional. Lo he empezado, no es cierto. Ya le empecé el juicio, señorita. 2011. Y la doctora, la doctora Dora Ponce Ramos, titular del treceavo juzgado laboral contencioso administrativo, tiene mi caso hace dos años para sentenciar. Hace dos años para sentenciar. Y el día 3 de enero he tenido que ir yo, señorita, personalmente al juzgado para ver cuál es la situación de mi caso. Pese a que mi abogado ya me ha dicho que este caso está hace tiempo para sentenciar. Pero la doctora, señorita, me ha tratado de una forma tan indiferente. Me ha maltratado de una forma... No solamente tiene que lidiar con el tema legal, no solamente tiene que lidiar en el hospital para poder recibir lo que le corresponde, que son estos biomédicos, sino también entiendo que tiene problemas para poder trasladarse. Evidentemente la casa no es la que debería tener usted en este momento. Señorita, el Estado, como discapacitado en acto de servicio, señorita, y a los deudos de la Policía Nacional le debe dar su vivienda. Yo vivo en un segundo piso, señorita. Yo vivo a ese lado. Pasan semanas y meses que yo no puedo salir de mi casa. Yo no veo la calle. Yo no tengo vida social. Y las leyes me amparan. El 24 de diciembre, señorita, han aprobado la nueva ley general de los discapacitados. Donde dice, señorita, que el Estado debe velar por la accesibilidad, por una vivienda independiente, para que yo no... para que todo ciudadano no viva... para que todo discapacitado no viva en forma aislada y abandonada. Y así me siento yo, señorita. Nosotros entendemos la situación por la que está pasando, señor Ponciano. Hay muchísimos policías que también están en una situación lamentable como la suya. Es poco lo que se ha podido lograr por parte de la institución. Y eso debe ser reconocido también por la Policía Nacional, por el Ministerio del Interior. Son pocas las personas que en servicio, que sufren accidentes, reciben lo que realmente merecen. Nosotros vamos a estar atentos a que le pueda dar una respuesta, señor Ponciano. Señorita Maricela Hinares, el día viernes, el Ministro del Interior se ha presentado en el programa con el periodista Víctor Ortiz. Y dice que no se le debe a nadie, que se le ha pagado a todos, señorita. ¿Y mi caso? ¿Y mi caso? ¿Qué es de mi caso? ¿Cómo es posible que diga que se han otorgado viviendas a los discapacitados sin haber fondos, señorita? Hay fondos. Estamos hace tres gobiernos, señorita, con un crecimiento bueno para el país. Por eso es que le digo que esto tiene muchísimos años y tanto como usted a otras personas también que les corresponde vivienda, que les corresponde indemnización, no se las otorgan. Nosotros es por eso que seguramente estamos seguros. Hay muchos casos como los de usted que van a ir saliendo poco a poco a la luz. Muchísimas gracias, señor Ponciano. Muy brevemente, por favor, por su tiempo. Y otra cosa, el compromiso del Congreso que tiene, el compromiso moral del Congreso que tiene para conmigo. Yo me accidenté, señorita, trabajando para el primer vicepresidente del Congreso, para la mesa directiva. Y señor Marvin, ni siquiera me he ido a visitar, señorita. Ese congresista, Fausto Avalao, nunca me fue a ver, señorita. Desde que yo me he accidentado. El Congreso tiene un compromiso moral para conmigo, señorita. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí debemos cerrar este enlace, señor Ponciano. Seguro me estaré conversando más adelante. Muchas gracias, usted. Gracias. Gracias.